Ámpula generó el anuncio de que el municipio de Solidaridad aumentará de 9 a 15 el número de regidores, solo que hasta el 2013, y si los actuales no sirven para nada, con un número mayor de ellos solo generarán más gastos ante los enormes sueldos mensuales que reciben, advierte el coordinador estatal de la Asociación Nacional Indígena Plural por la Autonomía, ANIPA, Hermelindo Bessituc. ¿De qué nos sirve el número si de los 9 no nos sirven para nada? Sí, y no existe realmente una representación del ayuntamiento, ni la oposición hace el papel que debe hacer en el cabildo de supervisar, vigilar, no solo aprobar y levantar la mano en el cabildo. Y entonces el trabajo que se está haciendo por el Congreso del Estado, el aumentarlo, yo no lo veo mal, pero ojalá que con esto ya tenga mayor representación de los partidos de oposición, que realmente sean de oposición y que velen por los intereses de la sociedad. En lo referente al área electoral jurídica, el representante de Acción Nacional ante el Consejo Distrital Electoral 01, Jorge Zábala Etapellat, advirtió que si la pretensión de Congreso del Estado en esta reforma fuera aplicada, en este nuevo trienio se violaría la constitución del Estado y del país, y se caería en una controversia constitucional, porque sería jurídicamente imposible. Es jurídicamente imposible y materialmente imposible modificar la composición de un cabildo ya electo. Entonces, aquí nos estamos enfrentando con una situación grave. Luego de que el nuevo gobierno, que inicia en abril y que encabezará Filiberto Martínez Méndez y nueve concejales, fuera electo mediante el voto popular para gobernar solidaridad del 2011 al 2013.